¿Qué pasa, Warming Maníacos? Soy... Y aquí estamos, una vez más, con The Lion Song. Estamos tal cual lo dejamos, así que vamos a ver. Podemos cambiarnos, podemos travestirnos, como siempre, podemos trabajar en la biblioteca, podemos volver al mercado. Es decir que he seguido jugando, básicamente, he parado el vídeo y he vuelto a ponerme a grabar, así que... Las cosas que he comentado en el último episodio, pues... Me temo que lo veré cuando esté grabado, así que... Vamos a venir a la biblioteca, donde creo que podremos inspirarnos un poco. Bien, Emma, concéntrate. Todo cambio ocurre con el tiempo, de modo que para que un estado perdure durante ese cambio... Debo disminuir su velocidad, debo saber cómo cambia, o debo saber por qué ocurre. No lo sé, la verdad es que todo ello me parece razonable, así que... Vamos a decir... Debo saber cómo cambia. No está mal pensado. Pero hay algo que se me escapa. Vale, prueba otra cosa. Para que un estado perdure durante un cambio... ¿Tiene el chiste y su relación con lo inconsciente de Freud? Claro, por supuesto. Debería encontrar una sección de psicología. ¿Y qué hay de...? Ah, sí. ¿Tres ensayos de teoría sexual? ¿El libro del sexo? ¿De teoría qué? ¿Parsialista de espera? ¿El libro del sexo? Olvídelo. Debería intentar otro enfoque. ¿Para que un estado perdure durante un cambio? ¿Para que perdure? Joder, es que yo qué sé. Debo disminuir su velocidad. ¿Dónde y cómo? ¿Qué me falta? Vale, prueba otra cosa. ¿Algún estado de perdura durante un cambio? ¿Cómo está Fraurek? ¡Qué sorpresa! Herr Wittgenstein. Enteré de lo de su padre. Le acompaño en el sentimiento. Ha vuelto de Manchester. ¿Qué puedo hacer por usted? Y gracias. ¿Qué puedo hacer por usted? Quería devolverle los principios de la matemática de Russell. Y los fundamentos de la aritmética de Fresh. ¿Le han ayudado? Solo he leído la obra de Fresh. Al principio, creía que los libros eran contrarios. Los estudié una y otra vez durante mi estancia en Inglaterra. Estoy a punto de rendirme. Hasta que no cruzamos el canal. Y descansé un poco de los libros. No empecé a ver lo que tenían en común. Hasta que no cru... Vale. Ojalá pudiera encontrar las palabras para describirle cómo me sentí. Si no sabe cómo contarlo, me las arreglaré y devolveré al trabajo. Si no sabe cómo contarlo, quizá no debería hacerlo. Hmm. Sobre lo que no podemos hablar, debemos guardar silencio. Una buena filosofía, Frau Rechnyshek. Que tenga un buen día. Le he puesto 17 nombres a la pobre mujer. Igualmente, Herr Wittgenstein. Pero solo nos queda una opción aquí. Lo de... En esto, el cambio en su pensamiento. Lo produjeron sus observaciones. Oh. Al principio se acercó demasiado. Pero luego... Cambió su perspectiva. ¿Cuándo vio Ludwig lo que los dos libros tenían en común? Perdón. ¿Cuándo vio Ludwig lo que los dos libros tenían en común? En el ferry que cruza el canal. En ese momento ahí. Eso es. Cambió su perspectiva durante las horas entre Tobel y Calais. Un cambio solo se puede observar durante cierto periodo de tiempo. Tengo que ir a casa y anotar esto. ¡Vámonos! Dejamos ahí los libros todos mal puestos. Pero tenemos que volver a casa todo correr y anotar eso. No sé si quieres que se nos olvide. Bueno, no sé. Visto que tarda 30 minutos en poner los libros en su sitio. Oh, disculpe. Busco una dirección. Salvatore Gas 23. Es... Leos. ¿Estoy en el lugar correcto? Sí, así es. El edificio está justo ahí. ¿Conoce a alguien que vive ahí? Sí, a mi sobrina Nicole. Ya he venido un par de veces a verla. Pero aún me pierdo en esta ciudad. Ah, la conozco. Es mi vecina de arriba. Y dígame, ¿cómo está? ¿Es feliz? Para ser sincera, no. ¿Dice que es su tío? Para ser sincera, no. Mi hermana y su marido viajan mucho. ¿Cuidan de ella? Nunca los he visto. Pasa solo la mayor parte del tiempo. Su niñera le grita más que un sargento a sus soldados. O es mi amiga. Es mi amiga. Trato de pasar todo el tiempo que puedo con ella. Eso es muy amable por su parte, madame. Me alegra mucho que Nicole tenga una amiga. Gracias. Desde luego. Vamos. Las chichas y pretzels. Wittgenstein cambió de opinión. Esto, imagino. Observó el cambio en un periodo de tiempo dado. Un cambio solo puede observarse en un periodo de tiempo dado. Vale, vamos progresando, vamos progresando. Claro. Solo puedo ver la hoja caer en el momento de su caída. Hora de impresionar al radio. Salimos, Cuevil. Un día nos van a pillar aquí. He salido travestidos o lo que sea. ¿Dónde estará la siguiente pieza del puzzle? Estoy seguro de que en el mercado tenemos algo. Pero por el momento vamos a ir al café. O sea, hemos podido ir al mercado dos veces y... No sé, hemos comprado comida, pero no parece muy útil. Así que el cambio ocurre con el tiempo. Buenos días. Menger, ¿qué puedo hacer por usted? He venido a pedir al radio. Por supuesto. Pase directamente al radio y estar reunido. Me hace un poco de frío. Por suerte, mi traje está acolchado. Menos cuando descansas a un cliente. Parece muy serio. Uf, vaya una media de edad. ¿Todos viejunos? Digo, te vuelvo imponente. ¿Camarero? Sí. No hay que disculparme. Ahora mismo estoy ocupado. Vale, vale. ¿Algo que decir sobre los pasteles? Me gusta tomar pasteles. No sé, estoy buscando a ver si hay algo que... Ojalá tuviera una barba tan imponente. Ah, vale. Por eso hice lo otro. Bueno. Entramos aquí. Directamente. El método de Euler tiene sus limitaciones. Tonterías. Seguramente ha cometido un error. ¿Por qué siempre? ¿Nadie es capaz de resolver el problema otra vez? Ah, Shell. ¿Por qué no prueba usted con el problema semanal? ¿Cada semana salen los problemas difíciles? Sí, claro. Y bien. Póngase a ello. Buscamos correlaciones entre números primos. Numerología. No es mi fuerte. Tenemos púltiples opciones. Vamos a ver. Nada. Dos, tres, cinco, siete, once, trece. Diecisiete, diecinueve. Estos son todos números primos. Pero ¿por qué? O sea... Vale, vale. O sea, estamos buscando como... Pues eso, correlaciones entre números primos. Este parece interesante. Que es que tenemos ahí como cuatro que van en una dirección, o cinco en una dirección preso. No sé si importan mucho. Porque luego cuando lo agrandas, se pierde. Pero lo de ir para la derecha, si lo fijáis, esa sí es interesante. Esa. Porque seguimos teniendo el hueco ahí. No sé si tiene sentido eso. Los vertices que no son primos... Puede que no. Vale, vale. Perdón. Perdón, ¿eh? A ver, ¿qué más? Había otro más pequeño. Es una idea. Pero no es concluyente. Hay algo ahí. A veces aparecen unas líneas rectas. Casi... Como si esos números tuvieran una especie de patrón. Creo... Creo que así es. Si extrapolo... ¿Es eso? ¿Un método nuevo para hallar números primos? Parece concluyente. Perdón, parece concluyente. Parece, caballeros, que nuestro invitado berlinés vuelve a triunfar. La suerte de los alemanes lo acompaña. San Deces, nuestro colega, tiene un don. Eso está claro. Estoy de acuerdo. Es extraordinario. Caballeros, caballeros. Lo florezco en su compañía. ¿Pretende dejarnos en ridículo? No, no me malinterprete. Quizá ya lo haya hecho. Pero no se había dado cuenta. Les aseguro... Del hospital, señor. Caballeros, les ruego... Perdónenme. Perchel. Querría acompañarme de fuera. Junto con un trozo de... Sachertort. Y un café, quizás. Yo invito. Desde luego. Parece que no tenemos que acompañarle directamente. Vamos a mirar aquí algo antes de... Ah. Y Rub no durmiendo. Shell, ¿cómo va su teoría? No ha sido una hipótesis, Nicky. De hecho, creo que ha avanzado. Bien, oígámoslo. Déjelo acabar. Un cambio de comportamiento ocurre con el tiempo. Es una regla de la que estoy seguro. Ajá. Bueno, parece una afirmación universal. Estoy de acuerdo, pero... Si sustituyo el tiempo por otro parámetro, supraía el significado de la ocurrencia, Nicky. Pero parece un poco general. ¿A dónde quiere ir a parar? Cierto, no obstante... No obstante, es una regla general. No se sientan los axiomas restantes, Wurm. Sin duda, se define el cambio. Sin duda, su discusión ha cambiado. Vale. ¿Qué le dice el triángulo del círculo? No eres nada agudo. Vale. Parece que a Raúl solo le vamos a contar. Dios santo, ¿qué pasa? No, no es nada. Vaya, qué decepción. Marca del trasero. Vale, ahora dice sillón con el trasero de Thaler moldeado en lugar de lo que decía antes. Que era el sillón con... No sé, una marca rara o algo así. Vale, vamos a ver dónde tenemos aquí a nuestro amigo... ¿Cómo se llame? Nener. Nener. ¡Un momento! A esta chica ya la habíamos visto. O sea, a Emil. Ya la habíamos visto, ¿no? También en el capítulo anterior. Estabas en... Cuando fuéramos a la cafetería. Pero no era esta. O si era... Joder, ya no me acuerdo. Sí, claro. Este es. Parece ocupado dibujando algo. No quiero interrumpir. Y podía dibujarnos a nosotros. Tenía aquí la opción de a quién dibujar y tal. Hostia. Es verdad. Y cuando dibujábamos a Emil... Salía... No sé si íbamos a dibujar. Igual estoy soñando. Pero no salía... Salía como una chica de 50... No sé. ¿Qué ha pasado? ¿En el radio? La hermana de Zahler está enferma. Terminal. Tuberculosis. Lo siento mucho. Mi padre murió por la misma razón. Le acompaño en el sentimiento. Gracias. El padre siempre me animó. Creía en mí. Gracias a él me dediqué a las matemáticas. Me alegro de que lo hiciera. Nos hemos conocido gracias a él. Me intrigan sus nociones del cambio. Los estados del cambio y el colapso de estos. Admito que me está costando. Quizás haya comido más de lo que puedo digerir. No lo creo. Espera que nos traiga la tarta. Entonces le enseñaré a comer más de lo que se puede digerir. Sí, es cierto lo que dice. No debería mencionarlo. Pero también es el campo de Zahler. Pero es orgulloso. Y puede que no le seduzca a ayudar a nadie. Mamias. Creo que empieza a considerarle un rival. Pruebe con AirRig. Ha hecho trabajos similares. Siempre que intento abordarlo he estado dormido. Sí, él y sus siestas vespertinas. Son todo un obstáculo. ¿Querría echar un vistazo a mis ecuaciones? Me interesa mucho su opinión. De acuerdo. Pero le aseguro que esto está fuera de mi campo. Gracias, Nenner. Es usted un buen amigo. Caballeros, disculpen la interrupción. Permítame que me presente. Me llamo Franz Marquert. ¿El artista? Señor, es todo un honor. ¿Y qué podemos decir? Claro. Igual, si esto no lo hiciéramos en el segundo episodio, no sé si podríamos evitar hacerlo. Pero entonces esta secuencia igual no pasaba. Se trata de eso, amigo. Claro, y también lo mismo. Si no hubiese hablado con Leos, si no hubiese rejugado eso, igual Leos no habría venido. Porque Leos tiene que llamar a la niña. A Nicole. Se trata de eso, amigo. Her Shell. Emil Shell. Espero que no se moleste. Pero le he estado estudiando desde donde me sentaba. Joder, desde donde me sentaba. De veras. Sus capas son... Contradictorias, en cierto sentido. Capas. Contradictorias. No están en conflicto, sino que tienen una dualidad. Cambiante. Al principio percibí una cosa, pero después vi otra que entra vaga en conflicto con la primera. Cambiante, dice. Quiero... Necesito pintarle. Sería un honor. Estupendo. Presenta usted un reto al que nunca me había enfrentado. Pero le prometo que conseguiré plasmarle. Mi taller está en el 10 de Hollands Trash. Por favor, venga tan pronto como le sea posible. Caballeros. Les ruego que persigan con su comida. Si les hemos dicho que no. Bueno, al final no fuimos. Porque no pintamos a... Al principio... Opinaba de mí otra cosa. Que al final... Tengo que irme. Adelante. Quizá pida otra ración de Shatter el Torte. Tengo que ir a casa y anotar esto. Vale, vale. Vamos, vamos. Hemos aprendido algo. Hemos aprendido algo. Rápido. Yo. Hostia. Podemos... O señalaros a nosotros mismos. No. No, voy a entrar como en mil. Por curiosidad. Estamos cambiando ahí en vídeo de la calle. Qué chungo. A ver si alguien dice... No, vale. Tengo que quitarme esta ropa tan incómoda. Estoy casi seguro de que habrá algún momento en el que podremos entrar y nos pillen así y tenga algo. Vale, bueno. El pintor, cuando me observo por primera vez, pensó una cosa, pero al final cambió de opinión. Vale, tenemos una cosa y la otra. Imagino que esto es lo que queremos. Sí. Cada cambio tiene un origen y un destino como dos estados. Vale. Primero la hoja está unida a la rama. Y un momento después yacen el suelo. Por fin. Puedo establecer una relación entre estos estados en mi teoría. Sí. Ya empieza a encajar todo. Lo noto. Bueno. A visitar al pintor. Pero no así. Vamos a ir como... Ah, vale. Así está mejor. Más tarde, en el taller del artista. Veo usted demasiado, señor. Unas horas más tarde. Uf. No ha resultado como yo esperaba. Unos días después. Sí, claro, los libros que dejamos sin ordenar. Va a estar un vistazo. Pero vamos a ir como en más. Bueno, no sé. Igual debería ir... Puede ir como en mil a la biblioteca. Ah, no he probado todavía. No sé. Me gustan mucho estos juegos. Son... No sé. Son raros. Es... No hay juegos como estos. Buenos días, Hugo. ¿Cómo está hoy? Buenos días, Hershel. ¿En qué puedo ayudarle? Me preguntaba... ¡Sherl! ¡Qué sorpresa! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Hola, Elric! Ahora podemos hablar con él aquí. Le hemos... ¡Hostia, me ha sido buena idea! Vine para tratar de conseguir ventaja para el problema de la próxima semana. Pero incluso aquí me ha superado. Así que ha dormido con facilidad. No sabía a quién le importase. ¡Claro que me importa! En un momento me duermo mientras pienso la solución al problema. Luego me despierto con el problema resuelto. Y con usted al lado van agloriándose. ¿Cómo lo hace? Bueno... El cambio sucede mientras duerme. Sin observación durante un periodo de tiempo, el cambio parece instantáneo. Bueno... Sí, pero... Tienes razón. Si estuviera despierto mientras resuelve el problema, podría observar cómo ocurre el cambio. Exacto. Hmm... Me ha dado que pensar. Nos vemos más tarde en el radio, ¿verdad? La próxima vez podrían bajar la voz. ¿Sabes que el de un químico que leía un libro sobre el helio no podía soltarlo? Ha sido el libro sobre física. ¿Cómo se llamaba el primer detective de la electricidad? Sherlock Holmes. Vale, ¿y este de aquí? Biología... No. ¿Cuál es el pez más sabio? Aristop... Aristop de pez. ¿En serio? Me voy de aquí. No hace más para que vaya al radio. Hostia, igual tiene que ver ahora con Hugo. Bueno, da igual. No sé. Vamos al café. Bloqueada. Podré debatir mis conclusiones con los miembros del radio. Buenos días. Mainher, ¿qué puedo hacer por usted? Bienvenido a ver al radio. Por supuesto. Pasa directamente. El radio ya está reunido. Vale. Ah, caballeros que debaten. Prefiero hablar de matemáticas. ¿No quieres decir nada sobre cómo cambian las cosas? Bueno. De hecho, ¿qué tenemos aquí detrás? Seguro de que en alguno de estos... No, pareja que discute. Está discutiendo. Vale. No cambia. Oh, oh. Me han visto. Vale. Vamos a dejarle. No sé. Esperaba. Esperaba que pudieran... No sé. Que hubiera alguna otra cosa que cambia de un día a otro que podamos pisparnos. Hay que dividir. Ah, Shell. Ah, no está... No está Zahler. Para el aborto al hospital. Su pobre hermana. Está bien. No se preocupe por datos. Es por el humo. Shell. Emil, lo siento. Su teoría. Estoy tan fuera de mi terreno que me ahogo en sus variables. Perdóname, amigo. Agradezco mucho que se haya tomado la molestia. ¿Tiene las notas que le di? Por favor, no se enfade. Se las dio a Zahler. De verdad. Es su mejor baza. No ha visto cómo me escruta últimamente. Como tantos otros vigilan cada uno de mis movimientos. Quieren verme tropezar. Estoy convencido de que se equivoca. Me gustaría que hablara ante mi clase. ¿Yo? ¿Y de qué podría hablarles? No sea bobo. De matemáticas. No esperaría que hablase sobre cuidados y alimentación de caballo olimpiciano. Y bien, ¿cómo lo hará? Perdón. Sí, amigo mío. Por usted, me enviaría delante de sus alumnos. Es magnífico. Organizaremos una fecha para que dé su clase. Parece horrible. Horrible idea. ¿Pi, quizás? Eso trae chill. Por supuesto. Ahora se llama Nick Angburn. ¿Qué pasa aquí? No, no, no. Servio ignorante. No ve que la ecuación ya está terminada. No ve que no hay ni una variable resuelta. Caballeros, ¿por qué no me preguntan a Emil? Estoy seguro de que podría poner fina de su desacuerdo con un solo trazo de tiza. ¿Y dónde queda la diversión? Exacto. Dios mío, acaban de ponerse de acuerdo en algo. Ambos tienen razón. Ya estamos otra vez. Al principio puede no estar resuelto, pero con el tiempo se terminará. Eso es. ¿Chill? ¿Qué? Lo siento, no puedo quedarme. Vale, bueno, hemos progresado de alguna forma con eso. Tengo que quitarme esta ropa tan incómoda. Vale, entonces, la cosa es cada cambio tiene un estado de origen y uno de destino. El cambio solo se puede observar durante cierto periodo de tiempo. Cada cambio ocurre con el tiempo. discutían si el resultado de la ecuación ya se había hallado o no. Así que, en un periodo de tiempo dado, el cambio puede es esto, ¿no? Simplemente. Es como que el cambio se acaba. Interrumpirse. No. Bueno, sí, pero hay. En un periodo de tiempo dado, el cambio puede ser continuo en el momento de la observación. El cambio puede haber concluido o ser continuo. O sea, no haber concluido es lo que quiere decir. Sí. Esa hoja que cae no dejará de caer solo porque yo dejé de mirarla. ¿Pero a dónde llevará entonces el cambio? ¿Ah? ¿Nicole? Sé lo que parece esto. Sí. Estas últimas semanas he visto a un señor entrar en tu apartamento. Mucho. Creía que no era más que un romance que mantienes con un hombre guapísimo. Entendía por qué no me lo presentabas. Habría sido difícil. Ja, 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 ja. Eso seguro. Nicole, dame un segundo para cambiarme. Intentaré explicártelo. Bueno, la cien nos ha pillado. Pero me cambió antes de escribir eso. Imagino. No sé. Igual no. Igual decía que me ha que escribir rápidamente. No me disfrazo para jugar. ¿No? ¿Emma? Entonces, ¿cómo quieres que te llame? Tigo siendo Emma o Emil me parece bien. Interesante. Ya no lo sé. Esto parece que es una de esas cosas en las que tenemos que decidir qué es lo que piensa el personaje. Pero no puedo decidir por ella o él. Ya no lo sé. Hay días que me siento Emma otros me siento Emil. Ya sé. Te llamaré Em. Es lo que ambos tenéis en común. ¿Em? Me gusta. Me gustaría volver a vivir con el tío Leos. Lo intentamos pero supuestamente le da mucho trabajo. Seguro que le encantaría que te fueras con él si fuera posible. Lo sé. Quizás algún día. ¿Verdad? ¿Dónde están tus padres? En Nueva York. Nicole, ¿comprendes por qué a veces me has visto con un hombre? Creo que sí. Y no lo contaré. Tú tampoco puedes hacer lo que quieres. No puedes ser tú misma. Quien sientes ser no debería importar si tienes un sueño. Todos los tenemos. Todos deberían tener derecho a intentar hacer realidad sus sueños. Mira, el pequeño Gustav. Significa guerrero. Me pregunto si sueña con ser soldado. Podría serlo si quisiera. No, dice que sobre todo sueña con postres. ¿Por qué a la guerra solo van los hombres? No lo sé. Nadie conozca el lado malo de Frau Kuntz. Querría encontrarse en un campo de batalla. la señorita Dorl estudia música. Seguro que sueña con tocar en un auditorio importante. Ella posee un talento que las mujeres tienen derecho a poseer, pero ¿sabes que solo los hombres pueden ser primer violín en una orquesta? Interesante. Es la la chica del primer episodio. Todos deberíamos tener muchos sueños y todos deberían hacerse realidad. Sería estupendo. ¿Verdad? ¿Qué ocurre? Estás rara. En lo que nos convertimos no tiene por qué ser un único sueño. Tienes razón. Es en un cambio. Santo cielo, en un cambio. El destino puede ser un conjunto de estados. Nicole, eres un milagro. Nicole, ¿dónde estás? Es la hora de tu elección de costura. Y costura, ¡buah! Hay que anotar eso. Hay que anotar eso ahora mismo. Emma, lo acabas de ver. Formado a la perfección. Recuerda, el estado de un destino puede ser múltiples. Todos. O algo así. El estado de destino de la observación puede ser un conjunto de estados. Claro. Me acordé solo lejos. Si me doy la vuelta mientras veo caer la hoja, puedo aterrizar, sí. Pero podría recogerlo en un soplo de viento. O convertirse en polvo. Ja, ja, ja. Me temo que no es probable. Ja, ja, ja. Es más, ya casi lo tienes. Casi lo tienes. Mientras. Cara, necesito tu ayuda. Tu consejo una vez más, querida hermana. He dependido de ti desde la infancia. Ahora no puedo no hacerlo. Es un extraño berlinés que hemos admitido en el radio. Me irrita. Los días se han convertido en semanas y no parece que vaya a dejarnos aún. Y debe dejarnos. Es un cáncer que está consumiendo nuestro pequeño grupo. Los demás compañeros se sienten ofendidos. Cada vez que resuelve el problema semanal, puedo ver el desdén hacia nosotros en su mirada. Y ahora, esto. Esto. Nener me dio el último trabajo de Shell. es mi campo al fin y al cabo. Pero Shell nunca me pidió ayuda. No. Lo he intentado. Es bueno, cara. Creo que veo a dónde quiere llegar y es un callejón sin salida. Creo que podría ayudarlo, pero tengo dudas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo temo. Temo que consiga demostrarlo. Aún no lo ha conseguido, pero un día, más pronto que tarde, podría echar por tierra todo mi trabajo. No puedo permitir que eso ocurra, ¿verdad? No, tienes razón, como siempre, no puedo permitirlo. Primero, apelaré a su sentido de la justicia. Puede que logre convencerlo de abandonar su investigación y de que vuelva a Berlín. Si no, tendré que defenderme. Lo comprendes, ¿verdad? Tu hermano, Gernot, debe defender su honor. El honor de nuestra familia. Hablaré con él. Su dirección aparece en estos apuntes que me dio Nener. Iré. le haré entrar en razón. Y si se niega, en ese caso, tendré que acabar con él. La mañana siguiente, estoy quedando sin body o grabando hora y pico. A ver. Boniatos recién llegados. Nunca he sabido cómo preparar boniatos. Parecen de madera. Ah. Cocina. Qué curioso. Es que... hay un truco, ¿sabe? Casi todo el mundo los hierve una media hora dependiendo del tamaño y no hacen nada más. Eso los reblandece. Pero no se queda en eso. Si no se tiene cuidado, podrían perder su sabor. Otro motivo por el que los evito. Yo no los hiervo, los aso. Los corto en cubitos y aso durante el mismo tiempo. Pero hay un segundo paso. Si se salta ese paso, no saldrán buenos. No estoy convencido. Espere, oiga esto. Cuando los cubitos están dorados y tiernos, les echo vinagre de manzana y perejil. El vinagre es esencial para mantener y realizar el sabor. Ja, ja, ja. No tengo tiempo para un segundo paso. Ja, ja. Tardaría muchísimo. Ja, ja. Suena... Momento. Para mantener el sabor es necesario un segundo cambio. Tío. Lo he entendido. ¿No quiere alguno? ¿Alguno? Le compro dos. ¿Tres? No, una docena. Que hace mucho calor para estar así vestida. ¿Puedo cambiar la ropa ahora? Me va a fiar así. Bueno, ¿qué dijo el verdulero? Hablaba de... Cambiar un estado. ¿Cambiar un estado? Los corta en cubos y luego... No, no es eso. Hablaba de... Hablaba de boniatos. Ah, pero quiere que no se rebrandezcan. Vale, mantener... Conservar un estado. Sí. ¿Qué hacía para que los boniatos no perdieran el sabor? Ah. Para mantener un estado de un cambio. Nicole, me alegra que hayas venido. Vamos a preparar boniatos. ¿Boniatos? ¿Sabes que odio cocinar, Emma? Emma. Shell es... Esa mujer. Esto lo cambia todo. Maldita sea. Maldita sea. Esa misma noche. No hay problema semanal porque Zahler ya no cree en nosotros. Quizá a causa de usted. Zahler sabe que siempre quedará un sitio para un matemático tan aplicado como yo. ¿Emil? ¿Le parece bien mañana por la tarde? Mi clase se reúne a las 7. Sí, amigo mío. Allí estaré. Uh. Shell. He leído su estudio. Es un disparate. Los circuloquios de una mente dispersa y lógica. ¿Se equivoca, profesor? He avanzado mucho desde que escribí esas notas. ¿Puedo oír la canción del león? Creo que estoy muy cerca de la solución. Pues veamos si es verdad. ¿Le parece? Un debate en la universidad. ¿Cuándo usted decida? Si es lo bastante hombre. Esperaba que pudiera ayudarme con la ecuación. Da igual lo que intentemos decir, ¿verdad? Va a hablar por encima de nosotros. Es usted un fraude, Shell. Su vacilación lo demuestra. Mañana hablaré ante la clase del profesor Nenner a las 7. ¿Está bastante pronto? ¿Está bastante pronto? Perfecto. Pero no nos limitaremos a la clase del profesor Nenner. Debatiremos en la sala de actos principal ante la facultad y los alumnos de matemáticas de la Universidad de Viena. ¿Está de acuerdo? Estoy de acuerdo. Bueno, tenemos todo casi resuelto. ¿Por qué, Thaler? Cometí un error. Todo se aclarará mañana a Nenner. Le prometo que se sorprenderá. Y después, por fin, todo volverá a ser como debe. No, 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 no. Aquí es donde vivimos. Emil yo se te ha olvidado quitarte las gafas de Emil mejorará mi visión soy Emil y también soy Emma a veces ya no sé muy bien quién soy me marido si me las pongo mucho tiempo no puedo no puedo decir esto pero o sea esto parece que las dos últimas parece que son más serias maldita sea mejorará mi división lo siento se llama Emma Rednicek la primera vez que fui al radio iba a vestir igual que ahora lo siento recuerdo una breve interrupción una mujer pero no me acuerdo de su aspecto no hay razón por la que usted era una mujer ¿lo sabe Zahler? no no lo sabe nadie solo la niña de arriba mi amiga ¿quiere pasar? sería no sería apropiado no lo comprendo somos amigos Emily y yo somos amigos usted es Emma ¿los dos en su habitación solos? no estaría bien pero creo comprenderlo yo tampoco yo tampoco soy quien parezco ser ¿seguiré adelante con el debate? desde luego te prometo que no me lo perderé entonces espero espero que Zahler nos entere un poco tarde lo crucificaría estamos jodidos estamos jodidos la noche siguiente Universidad de Viena 7 de la tarde y dos minutos ¿dónde está? parece que el profesor Shell llega tarde no puedo decir que me sorprenda pero esperaremos unos minutos más es el glamour y vamos como chica además ¿quién es? creo que ese es el profesor Shell ¿no? ¿eres una mujer? ¿profesor Shell? al fin vemos su verdadera identidad si es que ese es su verdadero nombre M ¿me llamo M? madre mía es me llamo M ¿M? ¿M? ¿dónde había salido un nombre como ese? quizás sea una abreviatura emancipada ¿qué clase de nombre es ese? para una mujer ¡ja! 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 ¿una mujer? creo que no he entendido el chiste he venido a debatir sobre matemáticas no sobre género o porque es relevante he venido a debatir sobre matemáticas no sobre género caballeros seguro que querrán cancelar esta farsa no coincido no coincido profesor aún no es profesor titular debería tener cuidado no coincidimos déjenla hablar eh soy profesor de matemáticas lo que enseñamos lo que ha venido a aprender les negará esta oportunidad no aprenderán nada de esa mujer entonces les negará la oportunidad de aprender de usted queremos aprender déjenos aprender joder defiero a mis colegas caballeros la última vez que miré esta era una institución de aprendizaje permitirán que aprendan oye caballeros para evitar una resolución sugiero que permitamos que siga el debate estoy de acuerdo no es tan de acuerdo que así sea esto acaba ahora he leído sus tristes intentos de formular una teoría del cambio manteniendo un estado de cambio es absurdo ¿lo es? quizá no lo haya entendido lo que diría yo está incompleto o quizá le quede grande tampoco tenemos que hundirlo o vamos de buenas porque nos está jodiendo nos está jodiendo quizá no lo haya comprendido oh sí que lo he comprendido lo he estudiado lo he diseccionado lo he desmentido y volveré a hacerlo ¿de qué están hablando? la teoría del profesor Shell es en presta atención venga ya venga yo refutaré su teoría aquí y ahora yo la demostraré empecemos por los fundamentos de su me atreveré a llamarlo estudio unos minutos más tarde hay una serie de cosas a tener en cuenta sobre el cambio en primer lugar el cambio ocurre con el tiempo eso es obvio sin embargo usted no lo ha planteado imaginen una hoja que cae cae con el tiempo así no se me olvida ninguno joder eso tiene sentido tienes razón taler va a explotar ah se refería a eso sí eso lo sabía por supuesto cambio debe observarse en un periodo de tiempo necesita un marco de referencia para observar cambios usted lo comprobó mientras yo lo escribía el cambio debe observarse en un periodo de tiempo el siguiente paso entonces un momento un momento este punto de aquí para que funcione debe establecer un rango de referencia no tan deprisa el profesor Ilric creo que sí está despierto Shell mencionó una vez eso mismo mucho antes que usted ¿lo hizo? eso es sorprendente sí así lo indiqué en mis notas pues no lo veo aquí sin embargo solo entonces podrá ver los estados en cada cambio eso también es cosa nuestra oh oh no me gustaría ser ella pero ese es mi un inicio y un final la hoja en la rama y en el suelo volvemos a ello o un inicio y un final la hoja sí, sí lo sabemos no puede garantizar esos estados está recitando mi teléfono vale en el momento de la observación en el momento de la observación un cambio puede haber concluido o ser continuo vale pero todavía le queda uno le queda una axioma y se agota su tiempo pues si el cambio es efectivamente continuo al final de su observación habría concluido sin embargo sería continuo y eso madame es lo que llamamos una paradoja mierda no me jodas que hemos perdido oh no se acabó me siento mal por ella no M ahí está Shell M es un fraude ¿qué ha pasado? ¿no hay más? está convencida lo vi pero pero ella tenía razón sobre la base del cambio ella tenía razón sobre el fundamento del cambio ella la tenía tiene que haber más un momento espere hay un error en su planteamiento un error imposible error bien si lo escribe así venga ya se está poniendo en ridículo cambia su perspectiva lo ve yo supongo que se podría déjeme apártese déjeme comprobarlo no había pensado en eso él tampoco eso es brillante si detengo mi observación en el momento de su caída la hoja podría caer al suelo o podría recoger un soplo de viento recogerla un soplo de viento qué poético usted se entiende de cambio no me sorprende usted cambia constantemente de disfraz tiene que ver con todo esto qué rastrero preguntándose qué ponerse seguramente fatal eso no tiene gracia su pequeña postilla no cambia nada o es usted una cosa o es la otra dos estados y nada entre los dos puede haber más de un estado de destino o no hay solo dos estados necesariamente puede haber más de un estado de destino es lo que he intentado decirle durante la observación un cambio puede haber concluido o ser continuo no podemos conocer todos los estados pero puedo demostrar la existencia de estos mira tenemos al público esta vez le importaría apartarse lo está haciendo ¿entendéis lo que hace? se pone muy interesante esto es una tontería he leído su estudio si teoría tiene más agujeros que un Gouda es su teoría más que sí experiencia sí que está rancia querrá decir un Edam qué analogía más apestosa que eso que eso Gouda tiene agujeros sí, ¿no? querrá decir un Edam no sé querrá decir un Edam ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya está bien! sé que no lo puede demostrar su teoría está inacabada ¡Oh! está a años luz de demostrarlo un estado de cambio no se puede mantener la hoja algo más ¿só está la hoja aquí? ¿sí se puede mantener? cambiar de Emma a Emil y de Emil a Emma un cambio secundario inverso no podía mover la hoja para arriba o para abajo yo soy Emma y Emil yo soy Emma y Emil yo soy la demostración demostración perdón madre mía estamos rompiendo Matrix ¡No! eso eso no es lo ha logrado ¡qué sorpresa! ha logrado ¡Magnífico! ¡Lo ha logrado! eso es brillante todos están ahí yo quería ir de buenas quería ir de buenas pero aquí el profesor el profesor Zahler no respeto a su trabajo profesor o su reputación se ha desmolumbrado delante de todos respeto a su trabajo profesor sin la ayuda del profesor Zahler nunca habría encontrado la solución a un problema que me ha obsesionado durante años ha tenido el valor de arriesgar su reputación y enfrentarse a mí en su campo pregúntese ¿cuántos de ustedes habrían tenido el valor de hacer lo mismo? si siguiera llevando mi sombrero me lo quitaría ante él ahora hagamos las paces seamos osados en nuestras teorías y en quién somos y busquemos la verdad con la mente abierta salvamos ahí el culo al final no es cuestión de ir en la miseria al pobre hombre que se muere la armada encima unos días después aquí cuando miré por la ventana lo entendí entonces no podía saber lo que pasaría claro mi teoría del cambio mi propio cambio así que aquí empezó Shell sí esto no me resulta fácil pero gracias por no ridiculizarme entre la facultad es una digna matemática profesora Rechnyshek ya está bien de hablar del pasado ambos tenemos teorías que postular cuento con usted ¿verdad? siempre que sean teorías reales esos juegos de palabras son malísimos ¿acaso estoy siendo irracional? momento no pasa nada tengo grandes sumas de ellos en que me he metido oh dios función de bien no sé me ha gustado mucho y me ha gustado mucho además como trata el tema de en este caso el 90% también pasaron más tiempo como Emil cosas que hemos sacado normalmente no lo ponen en una sola pantalla pero aquí 72% también accedieron a ser modelos hemos hecho lo que la mayoría no 16% también se hicieron amigas de Nicole mira hemos hecho algo muy distinto a lo que la mayoría han hecho 75% accedieron a hablar durante la clase 88% decidieron ser suaves con Zahler que normal joder pero bueno no sé como suelo decir con estos si bueno vamos a ver un poco el avance del siguiente ya que estamos a ver de que va siguiente episodio ahora que se acaba la temporada parece que vamos a volver a tratar con los tres con los tres personajes que ya hemos jugado pero vamos a jugarlo desde otra perspectiva interesante bueno me pregunto cuando saldrá tengo ganas pues lo que decía vale aquí tenemos otra vez los creadores del juego Bipumi Games Bar Industries Tolma 4 en fin bueno lo que decía me gusta una cosa que me gusta mucho es gracias a Annie Kathy Michelle Molly Valerie una cosa me gusta mucho como ha tratado el tema del género de Emma y Emil creo que me ha hecho con bastante tacto y bastante gusto y aún así me ha parecido muy interesante porque la verdad es que me ha hecho preguntarme me ha hecho preguntarme algunas cosas algunas cuestiones que no eso me habría ocurrido preguntarme pero bueno parece que acaba aquí el episodio y lo que suelo decir cuando juego estos juegos si vosotros los habéis jugado y os habéis sacado caminos distintos y queréis compartir exactamente qué es lo que ha pasado pues me gustaría me gustaría verlo en los comentarios en fin bueno estoy muerto de la garganta muchas gracias por haberme acompañado hasta el final espero que lo hayas pasado bien y nos volvemos a ver en el cuarto episodio de The Lion Song para ver cómo concluye la saga y nada despedirme como siempre pues eso muchas gracias por haberme acompañado hasta el final pero veros en el siguiente episodio de lo que sea y hasta entonces como siempre adiós